¡Bienvenido, cobarde! ¡Pasa! Yo soy Sol María, la más guarra de este convento. Y te voy a comentar lo que va a suceder o lo que va a pasar. Quiero que veas un pequeño vídeo explicativo, pues la información que te dará es de vital importancia. Por favor. ¡Bienvenido, cobarde! ¡Hay un cagón aquí abajo! ¡Aquí huele, capita! ¡Es un cagane! ¡Aquí huele, capita! ¡Preparados, chicos, amigos míos! Pues el que sube es un cagón y tiene que espabilar. Sus padres fallaron al educar. La que te espera es volverá Que van a empezar Fragito, el juego va a empezar Vais a morir Abrito Son las mías Son las mías de Andrés ¡Cobarde! ¡Cobarde! Vienes miedo Vienes miedo ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Mira! Gracias.